Bienvenidos a la parte número 4 de The Walking Dead, luego del disparo que nos tiró Arbo. Nos despierta Lee y nos dice que todo fue un sueño, una pesadilla. Lee? Es solo un sueño malo, suave P. Joder, verlo a Lee aquí en el juego se me hace raro. Ahí está Ben y adelante está Kenny. ¿Duck? Él está un poco. No sabemos cómo funciona todavía. Quizás es como un frío. Oh, joder, yo ya sé cómo va. Su madre es un doctor, quizás ella puede ayudarle. Él va a morir, lo sé. ¿No sabes eso? Me siento mal. ¿Por qué? Le llamé a él un bebé, cuando escondí el bug en su pílva. Oh, no, no, no lo dices. ¿Lee? ¿Hmm? ¿Por qué Lily hizo eso a Carly? No lo sé. Ella estaba triste, Clint. A veces puedo hacer a las personas angry. Por lo de su padre, al parecer. Aún recuerdo eso. ¿Pero? People. Don't always make sense. ¿Cómo? Porque las cosas malas suceden a todos. Y es difícil de seguir siendo si mismo después de que lo hacen. ¿Tienes que deberíamos dejar la ley de permanecer? Tal vez... No, no lo creo. No, 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 no. Oh, joder, esto es triste, que no me abandonarás. No me abandonarás. Oh, no haría eso, lo prometo. Todo va a estar bien. Oh, la verdad es que ese capítulo está bastante triste. Me gustaría que no fuera un sueño de Clementine esto. Pero parece que sí lo es. Porque nos vamos a dormir otra vez. Al parecer sí lo era. ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¿Y ahora qué carajos? ¿Dónde estoy? ¡A la izquierda! ¡Está en la izquierda! ¡Está en la izquierda! ¿Y Bonnie qué dios lo pasó con Bonnie? ¡Está en la izquierda! ¿Está en la izquierda? ¡Están en la izquierda! No conseguimos este capítulo gracias a ti. Ahora que Clem está en la izquierda, debemos hablar de dónde vamos. Estamos hacia el norte. ¿Qué? Para encontrar a Wellington? ¡Estás en la izquierda! ¡Pero tienes un plan mejor! ¡Nos vamos hacia el norte! ¡Vamos a la casa! ¡Campo Carver! ¡¿Qué tipo de plan es eso?! ¡Dejen de discutir! ¡Joder! ¡Y realmente sabemos dónde está! ¡No me importa dónde vamos! ¡Pero por favor! ¡Para que no deje de hablar! ¡Ela es la que va a salir! ¡Porque no escuchas una cosa que estoy diciendo! ¿Qué es eso? ¿Estás hablando en mis oídos malos, amigas? ¡Oh, joder! ¡Oh, todavía no puedo escucharte! ¡Look! ¡A ver si hay algún lugar aquí! ¡Nos puede durar semanas para encontrarlo! ¡Nos podríamos volver a Howes en un día! ¡Te digo lo que! ¡Nos podemos volcárselar apenas a lo pronto que despegaste esta rueda de mis dedos malos. ¿Cómo suena eso? ¡Todo lo que sea! ¡Me despego! ¡Para tus pies fuera de la caja! ¡Vamos a jugar en el juego, Clem! ¡Yo espío con mi pequeño ojo! ¡Un a*****! ¡Tu turno! ¡Cruzca! ¡Va a la mierda! ¡Pareceré este coche! ¡Va adelante! ¿Quieres morir aquí? ¡Estos niños! ¿Me? ¡No podía ver la puta calle! ¡No! ¡No puedo ver muchas cosas estos días! ¡Vamos a dejar tu boca! ¡Estoy terminada jugando con ti, Jane! ¡No! ¡No! ¡No sabes algo de mierda! ¡Oh! ¡No lo sé exactamente lo que eres! ¡Nos de nada! ¡Nos de nadie se preocupa de ti! ¡No te preocupas de nadie, sino tú mismo! ¡Eso te hace nada! ¡Nos de nada! ¡¿Para lo que es con ti?! ¡Es tu familia, ¿verdad? ¡No! ¡Lo lo que es, ¿verdad? ¡Va a la mierda! ¡Te acerco de tu malos, chacos! Eres solo un tipo de tipo A que intenta salvar un montón de muertes. ¡Cállate! ¿Qué quieres hacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No le digas lo que hacer! Escúchame a mí. ¡Suscríbete sobre mi familia y te voy a la mierda! ¡Jesús Cristo! Estoy muy enferma de este maldito guerrero. ¡Puede! ¡No puedo tomar esto! ¿Qué? ¿Llevarse de nuevo? ¡Qué maldito shocker! En el final, todavía solo te preocupes de ti, ¿verdad? ¿Y dónde estabas cuando Sarita murió, Kenny? ¿Huh? ¿Dónde estabas? ¡Esto estaba ahí! ¡No podía... ¡Dios mío! ¡Me encanta esa mujer! ¡Nosotros que murió es por ningún lado! ¡Nos todos queríamos estar juntos y eso fue malo! ¡Nos le damos a ellos para intentar hacer lo mejor de esto! ¡Me desculpe, Clem, pero no puedo dejar con esto más de esto! ¡Oh! ¡La sensación es mutuos! ¿Sabes lo que tiene gente como tú, Kenny? ¡Eres solo una bomba esperando a salir! ¡Todos hablan de ti detrás de tu trasero porque están miedo de ti! ¡Eso no es verdad! ¿Bonnie? ¿Sarita? ¡Joder! ¡Eso no es verdad! Todos alrededor de ti saben que, más o menos, van a terminar muertos. ¿Sarita lo sabía? ¡Yo lo sé! ¡Y así lo hace Clementine! ¡Te dije no hablar de mi familia! ¡Joder! ¡Eso maldito! ¡Joder! ¡Parece que se van a matar en cualquier momento estos! ¡Parece que se van a matar! ¡Cantando! ¡Estás bien! ¿Estás bien? ¿Cómo está AJ? ¡Lá dónde está bien! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Clym! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Kenny, yo... Ok, conduce más cerca. Si cualquier cosa ocurra, intentaré encontrarte allí. ¿De acuerdo? Si vas, vas ahora. ¿Tení? ¡Ey! No dejó hablar... Ese malvido. ¡Dio! Podrán hacerlo más. Soy serio, Clem. No lo puedo. ¡Pero no puedo! ¡Para de hacerle miedo! Todo lo hace a él miedo. ¿Cómo no ves eso? Bueno, lo que estás haciendo es hacerle peor. Estás como él. Clem, puedes ir. Ahora mismo. ¿Estás serio? ¿Qué es con AJ? Mira, sé que estás cerca de él, pero... Kenny nunca lo dejaría. Esta es nuestra oportunidad, Clem. ¿No quieres saber lo que es vivir tu propia vida? ¡Está snowy! ¿Por qué están moviendo? No deben ser suficiente suficiente. ¡Vamos de aquí! No sé cómo conducir. ¿Ves ese pedalo en el piso? ¡Llegué! ¡No solo sientes ahí! ¿Qué estás haciendo? ¡Cállate! ¡No! ¡No podemos abandonar a Kenny! ¡No! ¡No podemos abandonar a Kenny! ¡Vamos a pegar a Kenny en el camino! ¡Vamos! ¡Vamos, Clem! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Clem! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La puerta se ha cerrado! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡La puerta se ha cerrado! ¡Llegué! ¡Escre! ¡Felicidades! ¡Vierta! ¡Escre! ¡Jane! ¡Jane! No me digas que Clementine se va a quedar sola Clementine, ¿por qué? Y ahora estamos solos en la nieve Joder, no vemos nada No, no le voy a disparar porque le hago ruido ¿Hacia dónde vamos? No sé ni a dónde ir Vamos a caminar en línea recta, pero ahí hay uno Oh, diablos Vamos hacia aquí, a ver Hacia esta roca Caminamos y caminamos y no encontramos nada A ver, vamos hacia esta área de descanso Jane Kenny ¿Estás bien? Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está el niño? Él está con ella ¿Lo dejaste con ella? ¿Jane? Oh, maldita sea Kenny se alocó porque el bebé está con Jane ¡Jane! ¿Dónde carajo se fue Jane ahora? Espera Oh, gracias a Dios Jane, ¿estás bien? ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Qué diablos hizo? ¿Qué diablos hizo? ¿Qué diablos le hizo al bebé? ¿Qué diablos está diciendo? ¿Qué diablos está diciendo? ¿Qué diablos está diciendo? ¿Qué diablos está diciendo? No No No, no de nuevo No de nuevo Clem, mirá en mí No importa lo que ocurra Justo de ahí ¿De acuerdo? Justo confíame, Clem ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué quiere hacer la... La Jane esta? La Jane esta Parece que Jane quiere sacar el lado malo de Kenny ¡Eh, Jane, vete de aquí! ¡Vete de aquí, Clem! ¡Ahora! ¡Suscríbete de mi camino! ¿Kenny? ¿Cómo podías matar a una puta madre? ¡No lo maté! ¡Eso fue un accidente, Kenny! ¡No me vuelvo a volver, Kenny! ¡No me vuelvo a volver a volver a volver, Kenny! ¡Cállate! ¡Me cuento a ti! ¡No podemos matar a los demás! ¡No después de todo esto! ¡Suscríbete de esto, Clem! ¡Clem! ¡Suscríbete! ¡No te preocupes! ¡Kenny! ¡Suscríbete al bebé! ¡Kenny! ¡Suscríbete! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Vamos a patearla a Kenny! ¡No! ¡Maldita sea Jane! ¡Vas a pegarle a ella ahora! ¡Oh Dios mío! ¡Esto es todo tu madre puta! ¡Maldita sea! ¡Le cortó el estómago! ¡Vamos! ¡No voy a nada! ¡Bien! ¡Psychoso! ¡Va! ¡Ruña! ¡Dios! ¡Por favor! ¡Te muero! ¡Oh joder! ¡Le metió el dedo en el ojo! ¡Mira lo que estás haciendo, Jane! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Escúrate a mí! ¡Escúrate! ¡Oh joder! ¡Los dos están jodiendo entre ellos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Aquí te mataré! ¡Yo sabía que no! ¡Mir! ¡Mierda! ¡Escúrate! ¡Escúrate! ¡Eso se podría decir que es el momento más tenso de toda la temporada 2! Dispararle a Kenny y mirar a otro lado ¡No! ¡Mato a un bebe Jane! ¡Ken es nuestro amigo! No podemos dispararle ¡Maldita sea pero...! ¡Oh! ¡Mato a Jane! Yo sé que no fue 100% acertado Dejar de matar a Jane Pero no sé Jane quería matarlo también Le entendí porque al principio dijo Ahora verás y no te metas en esto Dispararle a Kenny Oh joder podemos dispararle No pensé que podía pasar esto Bueno no vamos a hacerlo No tenías que matarlo a Kenny Lo siento Don Pero lo hice Sería loco si lo disparaba Después de haber dejado Que matara a Jane Y el bebé está ahí O sea que todo fue Un plan de Jane para sacar a luz El verdadero lado El lado malo de Kenny Kenny Bueno Jane quería pelea Así que eso no me hace sentir tan culpable De haberla matado ¿Estás bien? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás yo o ella, Clem? Ella trataba de matar a mí también Si no hubiera mentirle al Alvin Aquí no hubiera ido tan cariño No hubiera ido tan cariño Yo solo... ¿Por qué hubiera...? Ella era una locura, Clem Una persona distinta Que tenía su propia agenda Que estaba buscando por ella Ssshh... Está bien, hermano Bueno, la verdad es que los dos Estaban locos Hey, escucha No quería que eso suceda Yo pensaba que hubiera matado a Alvi, Clem Bueno, eso tiene razón Bueno, eso tiene razón Ella quería una lucha Nunca, nunca te asusté ¿Lo entiendes? Estaba protegiéndote ¿Me crees, verdad? Solo imagina lo que hizo a Alvi Todo fue solo negro A la vez que tomé mi cabeza Estaba demasiado tarde Estaba de acuerdo Ya estuvimos en los brazos de los demás De acuerdo con nada Así que vamos a quedarnos callados Vamos a ir adelante Vamos, ponemos unos kilómetros entre nosotros en este lugar ¿O no me digas que así termine el episodio? Nueve días después ¿Estuvimos caminando nueve días o qué? ¿Deberíamos parar y restar un poco? Puede no ser capaz de subirse si hacemos eso ¡Vamos! Te raro a la cima ¡Hey! Opa Tenia ahora esta animado Hola,石... 努camos esto, Clem Eso... eso tiene que serlo. No puedo creer que hemos encontrado... ...no es todo. ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! Este va a ser el... ¡Vale a esas paredes! Finalmente se siente seguro, Clem. ¿Será capaz de dormir a la noche? ¡Eso es suficiente! Solo estén tranquilos, Clem. Hace lo que dice. ¡Puede las manos, Clem! ¡Lleguen tus armas! ¡Apracen la puerta! ¿Cómo te escuchas? Solo un par de personas en la puerta de frente. No parecen como problemas. Suena bien. ¡Hola! Soy Edith. Mi nombre es Kenny. Y este año es Clementine. ¡Hola! ¡Qué chico chico! ¡Mira a él! ¿Qué es su nombre? Alvin. ¡Junior! Oh, él va a ser un poco de corazón cuando se crece. ¿Hay alguien que se llama Krista? No creo que así, querido. Entonces, esto es Wellington, ¿verdad? Muchos dicen eso. Ok. Entonces, ¿qué hacemos para entrar? Bueno... Bueno... Yo creo que esta es la parte donde te daré las malas. No sé. 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 ¿Sabes eso? Pregúntale a alguien, por favor. Ellos no lo van a hacer aquí. ¡Por favor! Oh, le voy a preguntar. Dame un segundo. No necesitas mirarme así. ¿Eso es lo que es? No estamos aquí sin ti. Sí, estás. No, no estamos. ¡Sí, estás! Está seguro aquí. Estos dos estarán seguros. Eso es lo que es importante ahora. Puedes tomar a los niños, pero... ... solo los niños. Hice el caso de que... ¡Gracias! 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 ¿Por qué estás haciendo esto? Porque es el único camino. Para los dos de ustedes. Pienes a Alvi aquí. Por favor, Clem. Por favor. Por favor. Creo que... Creo que lo mejor para... ...Clementangel bebé sería quedarse. Es la decisión más correcta. Pero Kenny me da mucha pena. Es cierto que Kenny se volvió loco. Ya no es tan seguro. Pero como que ha retornado Kenny. Bueno amigos, este va a ser el primer final que vamos a escoger. Voy a subir el segundo final. Y más de los finales porque parece que hay varios. rápido. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo, zostaremos... de règples... de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Cuando también更 ECWii, algo sobre su mamá y su papá y todas las personas de guyos segre. De acuerdo. De acuerdo. Él se merece saber. Ah, tengo, ah, oh, aquí, aquí, toma esto. Cuando es más viejo, tú lo hagas. Se mantiene el sol de sus ojos, eso es importante. Bien, vamos. No, 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 no. No te vayas, Kenny. Ahora, voy a salir. Y no me voy a volver. No, porque no quiero. Estoy muy contento de conocerte, Clementine. No, 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 no. Oh maldita sea que triste final, que triste desenlace, se murio Luke, se murio Jane, vimos a Lee y lo vimos marchar a Kenny, necesariamente tengo que ver que pasa si decidimos irnos con él, voy a poner el otro final terminando este vídeo no, 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 ¿por qué estás haciendo esto? porque es el único camino, para los dos de ustedes, pero piensa sobre Alvear, por favor Clem, haz lo que estoy buscando, esta última vez, te encuentras gente, te encuentras amigos, te encuentras amigos buenos gente, vamos a escoger, nos iremos porque ya escogimos y ya sabemos que será triste por favor, Clem, por favor, donde no tienes que dormir con una arma junto a ti, todas las noches no, nos quedamos, todos de nosotros, juntos Clem, por favor, está seguro aquí, tienes que pensar en eso stop, stop, ok, no nos quedamos, así que stop that's not, that, sounds like, sounds like she means business yeah, yeah it does Dragon Guido, come on, we're leaving I'm only supposed to give out one per group Pero, mira, si estás en la zona, revisar en un par de meses. Podemos estar aceptando a la gente, entonces. Gracias por la ayuda. Y, uh, me siento por la lengua. Bueno, es una situación maldita. Todos estamos haciendo lo mejor que podamos. Todos estén seguros ahí. Bueno, al menos nos dieron suministro. Ok, este final fue algo más feliz, por así decirlo, entre feliz y triste. Terminamos yéndonos con Kenny, pero nos fuimos a la deriva nuevamente. Así que, amigos, ahora sí voy a subir todos los finales en el próximo video. Creo que son como 5, 6, 7, no estoy seguro porque hay bastantes decisiones que no he tomado. Así que, hasta la próxima, amigos. Gracias a los que le dan me gusta. Suscríbanse si son nuevos en el canal. Si quieren más de Walking Dead, ya saben que sí va a salir una tercera temporada. No sabemos de qué va a ir, pero les estaré avisando. Hasta el próximo video.